Gramero, diría yo, argentino muy famoso, el elegido de los famosos argentinos. Cevita, ¿estamos contigo? Es verdad, llegó Grego, recién bajado del barco de Buenos Días, Grego. Buenos días, chicos, estoy medio dormido. Gracias por tenerme. Medio. Bienvenido. Bueno, primera vez acá en Uruguay. Primera vez que vengo solo. Vine con Gonzo Bizán a la trastienda. Ah, es verdad. El año pasado hicimos dos trastiendas y primera vez con mi unipersonal, muy contento. Unipersonal nuevo. Unipersonal nuevo encima, sí. No llegué a traer el anterior, así que un poco, acá voy a hacer un poco de trampa y voy a ser parte del unipersonal nuevo y lo mejor del anterior. O sea, lo mejor que sé pasar lo voy a hacer estas noches en el Metro. Este unipersonal nuevo que lo vas a estrenar ni mal ni menos que en el Rex allá en Buenos Aires para 3.000 personas. Tranqui. Una locura, sí, sí, sí. Bueno, venía al Teatro Metro, que es una locura. Después en un mes estar haciendo Gran Rex, la verdad que me pincho porque no lo puedo creer. Como te viene pasando de ya hace, no sé, un año y medio, esta locura de las redes de Instagram que llega hasta el millón de seguidores, no digo de un día para el otro, pero sí fue bastante rápido. ¿A qué querés que se dé el éxito? ¿Al loser, a ese personaje de perdedor que vendés y que la gente se siente identificado? Bueno, sí, yo siempre digo que más que personaje de loser es un personaje sincero, el que cuento las malas. En una sociedad en la que nadie cuenta las malas, yo cuento las malas. Y más que nada en una aplicación como Instagram, donde la gente muestra la mejor foto, la mejor comida. Filtro. ¿Viste que sí? Filtro y sushi es Instagram y el mejor mensaje. Yo le dije, no, loco, te muestro el raviol recalentado de anoche que estoy volviendo a comer y te cuento que me dejó mi novia. Y yo creo que la gente dijo, hey, bueno, se ve que mi vida no es tan horrible. Hay gente que le pasa lo mismo y se fue por ese lado de la identificación. Qué gran, ahora, está bueno tener un millón de seguidores, me imagino, pero eso conlleva una responsabilidad salada, como decimos nosotros. El mejor ejemplo, por ejemplo, es lo que te pasó de viaje con Steffi, con la famosa foto de la estrella de mar. Es bravo, siempre hay algún comentario, y de esa manera en especial que fue heavy. Contá un poquito lo que pasó. ¿Qué onda la gente con la estrella de mar acá en Uruguay? Porque voy a hablar de eso. No tengo un estudio ahí de mercado de qué opina la gente de la estrella de mar, pero básicamente acá los animales se respetan igual que allá. No, para, sí, ya sé que los animales se respetan. Pero la gente se enojó mucho. Hablo de eso en el show y voy a joder un poco. Me voy un poco a un límite medio fino, pero no por la estrella de mar en sí mismo. Se sacó una foto en un viaje con una estrella de mar, cinco segundos y la dejó en el agua. Y por esos cinco segundos que la sacó del agua... Sí, sí, la gente me criticó, mata animales, me ponían, arruinaste la vida de una estrella de mar. La gente se puso muy loca y me da risa porque al lado estaban todos los pescaditos de los sushi que comen también, pero nadie se quejaba por esos pobrecitos. Y sí, no, hay una cuestión en un momento de tanta exposición que de cualquier cosa que hagas van a encontrar una manera de criticarte. Siempre. O sea, si es la estrella de mar, por la estrella de mar. Si es la foto con tu novia, es porque es la foto con tu novia. Si es porque tu novia está muy en bola, porque está muy en bola. Si no está... Si el chiste no fue tan... Siempre. Y bueno, en un momento uno tiene que aprender a convivir con eso. Me cuesta un huevo, voy a terapia, voy dos veces por semana. Tanto de la burapa que no me importa. Ahora estoy laburando en televisión también, entonces empiezan las críticas de la tele también, así que... Las críticas son las menos, si no, no podrías hacer esto. No, obvio, obvio, obvio. Es la menor parte, es la teoría del 33%, me decía Mariano Yudica el otro día. ¿Cómo? Hay un 33% que te quiere, hay un 33% que no te quiere, y hay un 33% que no te conoce. La idea, la búsqueda del artista que quiere llegar a la masividad es apuntar ese 33% que no te conoce. Llegar a un 66%. No, no, llegar a ese 33% que no te conoce y saber que de ese 33% se van a dividir. Van a ver los que te quieren y los que no, y hay que asumirlo, no hay manera de cambiarlo. No se entiende que esos seguidores que no te quieren, ¿para qué te siguen? Es como que es algo que lo hacen como para autocastigarse. Sí, es tremendo, y más en Twitter que se ve el que te sigue. De repente leo tweets que dice, te odio, no hace reír a nadie, entro a la cuenta y dice, te sigue. Digo, ¿para qué me seguís? Si no te hago reír, ¿para qué me seguís? Es maravilloso, es maravilloso. Sí, es una señal de masividad copada, creo que ponerle a la gente, un poco entiendo al que no le caigo bien, porque al que no le caigo bien abre su Instagram, y para ahí le aparezco en la lupa, prende la tele, estoy en televisión de aire, estoy en televisión de cable, estoy para hacer una peli, y entonces calculo que debe estar odiado el chavo, así, ah, no lo quiero ver más a este tipo, me lo ponen en todo lado. Pero sí, la gente es medio sadomasoquista, está enojada con la vida, y por ahí se la agarran conmigo, que no tengo nada que ver. Pero hablando de gente que te sigue, ¿cómo fue cuando te apareció ahí Leo Messi te sigue? No, una locura, una locura, una locura, una locura. Yo sé que acá para ustedes la joda sería que me siga Suárez, pero acá no lo conseguí. Son amigos, Leo, Leo, háblale de mí, decíle algo, quiero que me siga Luis también. Pero, no, flash, pensé que Messi me siguió a mí cuando yo tenía 80.000 seguidores. O sea, no me seguía la... No se subió al carro ahora, no, no, viene aguantando los trapos hace tiempo. Sí, de hecho tengo un aniversario con Messi, que es el 15 de diciembre. No tengo un aniversario con mi novia, no sé la fecha de aniversario con mi novia. Está regalado. Y sé mi aniversario con Messi, que es el 15 de diciembre. Él no sé si tiene tan clara esa fecha, no creo. No creo, pero para mí es un día muy importante. Este año cumplimos dos años, la verdad es que estamos bárbaros conmigo. Dos años de pareja y lo conociste una vez, estuvimos juntos. Sí, un solo encuentro, un solo encuentro, fue muy fuerte. Intenso, intenso. Un par de lives también, un par de vistos que me clavó cuando le mando mensaje directo, pero ahí la relación va bien. Yo trato de no pensar que está con otra gente, estoy un poco celoso de Suárez y Neymar, pero va bien la cosa. Bueno, entonces contemos un poquito este fin de semana, sábado y domingo en el Teatro Metro, ¿verdad? Sábado y domingo en el Teatro Metro, hay entradas para ambas funciones. La verdad que venimos muy contentos, veníamos recién hablando con Juan Pablo, porque la cantidad de entradas que se vendían es una locura. Es un teatro inmenso. Son dos fechas, vinimos en un proyecto, en un plan muy ambicioso y está saliendo medianamente bien. La verdad que mucha gente comprando. Quedan lugares todavía para ambas funciones, se sacan por hábitat las entradas, así que los espero porque... Yo siempre digo, si alguna vez los hice reír en un videito de Instagram, yo hago videos de Instagram hace dos años, hago stand-up hace siete, lo hago mucho mejor, lo que hago arriba del escenario es mucho mejor que lo de los videos. Y si no te gusta lo de los videos, vení igual que... Dame una chance, vas a ver que te convence. Claro, que te voy a sorprender, exactamente. Y el domingo, invitados especiales el domingo, o sea, voy a estar yo ahí en el público, pero arriba del escenario va a estar ni más ni menos que el Fer Vázquez. Sí, viene Fer Vázquez, va a estar Seba en el público, eso es muy importante para mí, de verdad lo digo. Y viene Fer Vázquez, que le escribí, porque somos... Yo mi relación con Fer es divertida, porque yo arranqué criticando a Rombay, o sea, soy un careta bárbaro. Y un día en un festival... Es Messi también, o sea, después que me siguió, qué jugador Messi. Y me tocó un día presentarlo y estábamos compartiendo camarín y yo miraba para abajo con miedo, que no se den cuenta quién soy, que no se den cuenta quién soy. Y de repente vino uno de los chicos lavando y me dice, ¿me podés sacar una foto con vos? Y dije, uh, me parece que no vieron todos los videos estos chicos. Y Fer me dijo, yo sí los vi todos, pues Fer es más vivo. Me dice, nos has dado alguna otra vez, pero me hacé reír mucho. Y siempre fue un divino, bastante fan de lo que hago, que para mí es un honor enorme. Pues es músico, productor. Para mí es un cráneo ese niño. No puede ser tan inteligente y ser tan joven. Y le mandé, che, te venís, dale, veníte a la función el domingo. Me dice, sí, de una. Así que estamos escribiendo un par de canciones en chiste y va a estar divertido. Muy bien, bueno. Gregor Rosselló se presenta en Uruguay. Imagino que Oliveira ya le pedí que te llegue a comer una buena milanesa a la mediodía, ¿no? Sí, hoy a mediodía nos vamos con Juan Pablo Oliveira a comer una milanesa. Vamos a ver qué onda la milanesa uruguaya. Mejor que la de Argentina, como todos. Vamos arriba. Bueno, funciona el fin de... Es un capo. Estoy de acuerdo con todo lo que decís igual, ¿eh? Donde menos me putean es acá, así que me voy a venir a vivir acá. La gente es más relajada. Son más tranquilos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, que pasen bien. Hasta luego un ratito. Gracias, Evita. Nos vemos en un ratito nada más. Bueno, me voy a levantar para mostrar...